Música 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 No, que no, mi niño. Luz de Coca-Cola, Jalisco. ¿Dónde está el aplauso, señoras del público? ¿Dónde está el aplauso para las máquinas de reparo? Coca-Cola, Jalisco. Luz de René Trujillo. ¿Dónde le parece el equipo de trabajo del día de hoy? Para el año que viene. Encargado de las máquinas de reparo. Son los hombres que nos mandan la torada. Desde Coca-Cola, Jalisco, señores del público. Para que usted se divierta. ¿Cómo vamos, señores del público? La quimiotera con este. Son los de Jalisco. Son los de Zegui de Susana. Claro que sí, mi compa Toques por ahí, banda Guadalupana. Señores del público, por ahí de antemano les voy a agradecer. Vamos a pedirle de la mejor manera, un minuto de silencio, un minuto de silencio por ahí. El día de ayer, al parecer a altas horas de la madrugada, este, falleció, más bien le arrebataron la vida a un gran jinete por ahí, amante de las ruletas de la muerte. Este jinete íntegro a nivel nacional e internacional. Me refiero al güero de Comala, señores del público, al cual los vaqueros el día de hoy y el amigo Tony Vázquez, encargado de la cámara, se le dedican un minuto de aplausos. Si usted me acompaña, señores del público, Jaripeos Adrenalina es el encargado el día de hoy de la corresponsal de este bonito Jaripeo. Y de mandarle un gran saludo a un amigo que ya no se encuentra en físico aquí con nosotros, pero desde el cielo, verdad de Dios que nos está mirando. Señores del público, regálenme un minuto, un minuto no de silencio, un minuto de aplauso para el güero, el güero de Comala. ¡Venga de ahí! ¡Venga de ahí! Con pasita de la mente de la verdad, con el encargado de hacerle el trabajo de cintura, centro de... Es correcto el amigo Tony y su caripeo Adrenalina, así es que el día de hoy, señores del público, nos vamos con la primera de compromiso. ¡Venga de ahí! ¡Venga de ahí! ¡Venga de ahí! pero el aplauso del público, porque me le regalé un aplauso. Hoy le regalé un aplauso para el vaquero. Sí, 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 sí. Y cuatro veces. Esta moto venía que ya la tocamos, pero vamos. Esta es la puntada que le pone a los vaqueros, los nervios. ¡Vámonos a la que sigue! El muchacho busca en el compás de buena manera. Esta es ahí, está la salida. Empieza el reguilloteo, está perdiendo cheque. ¡Alguien, muchachos, en peligro! ¡Alguien, muchachos, en peligro! ¡Alguien, muchachos! ¡Sí, muchachos, en peligro! ¡No, no, no, no! ¡Aquén, muchachos en peligro! A ver por ahí el ganador de la botella que lo decimos. ¡Gaña, baña, baña! ¡En salud, perdón! Está subiéndole la mano correctamente, buscando hacerle la bajada. ¡Y habla de los muchachitos que no he cazado a la puerta! ¡Se les va a salir la 1, 2, 1, 2! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Más bajada! ¡Más bajada! El hijo no reconocido Buscándole de buena manera Para hacerle la bajada del botín Al área de Costillares Cinco, ahí está la salida Vuelta, si uno Dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Empieza el martilleo Y adelante, castigo en la cintura Francisco Villa soportando el castigo El reguileteo ¡Haya! El momento de que se vengan las teules Están cayendo las teules Venga cuidado señores de la zona Por allá, Vuel, por allá ¿Dónde está el aplauso, palmaquera? ¿Dónde está el aplauso? y me gusta y me gusta y me gusta y me gusta Vámonos, muchachitos, vámonos, vámonos, recio, recio. Fuertes, ahí está la salida. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. El reguiletea la pierna. Perdió el pesa. ¡Vaya, vaya, vaya! Fuertes, ahí está la salida. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. El reguiletea la pierna. ¡Vaya, vaya, vaya! Le baja la pierna buscando. Haciendo de nuevo rápido, vamos a ver cuántas de listos naturales. Fuertes, ahí está la salida. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Le llama mucho plástico hasta el listo. Llevándolo de lado malo, trabajándolo correctamente. Meciéndolo en la pierna. Es que es el reguileteo. Nadie le hable. Deje a los ojos. Juntos al aplauso. ¡Vaya, perebroso de monta! ¡Pedazo de jugada! ¡Un agarrón de poder a poder! ¡Muchacho valiente! ¡Un hombre que recono! ¡Ay, ay, ay! ¡Empezaron a volar los gorros! ¡Señal, que hay gusto! ¡Señal, que es su placerse! ¡Me cagará, que es su placerse! ¡Muchacho valiente! ¡Y ahí está Cascabelito! ¡El abrazo fuerte y el aplauso para Benaray Dinecer! ¡Señal, que es su placerse! 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 ¡Ahhh! ¡Generado! ¡Elegante balazo! ¡Lo está corriendo! ¡Lo está corriendo! ¡Ayúdenlo! ¡Ayúdenlo! Por acá nos dicen las huelecitas para los del arco las pidas y protecciones Hasta donde no lo vean dicen El muchacho busca ¡Tengan cuidado! ¡Pruéndase ahí hasta la salida! ¡Júdenlo! ¡Dos! ¡Tres! ¡Otro! ¡Cinco! Reparo largo hacia adelante, metiéndole a la cintura el borre, soportando el castigo del Chapito. ¡Ayúdenlo! ¡Pedazo de monta! ¡Hombre que soporta! ¡El Chapito se repara! ¡Allí está! ¿Por qué no le aplaude público? ¿Por qué no le aplaude? ¡Y dónde está el aplauso para el vaquero! ¡Hombre que soporta! ¡Hombre que soporta! ¡Hombre que soporta! Fim de los hombolos el llamado, doble tiro así lo bautizab can�o al señor ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Otuna así también! ¡Dos! Unter Avengers şeyaz hasta la salida, ¡1! 2! 3! 5! la Ar sincerity que un buen vaquero se hace a base de los porrazos un buen vaquero es aquel que pelea no el que hace puras quedas ¿dónde está el aplauso? ¿dónde está el aplauso para el ganarero y el jinete? mis hermanos y sus papás no llega al olvido para las familias de piedad uno, dos, tres, cuatro lo está perdiendo fatal ya que se los habla hay que estar metiéndole la cintura acomodándose, haciendo reajuste buscando el pretal está haciéndole el recorte correcto este que se llama Carave Tapatía bajar, sacándole la mano del pretal metiéndole la cintura y soportando el castigo en la espalda baja ahí está, están cayendo las plásticas tengan cuidado señores aflóquenle el tubo, aflóquenle el tubo ahí está haciéndole la bajada póngale el aplauso hoy queremos ver mejor que no vuelva hoy que ya no quiero saber la solidad que con estos besos no me lastima a través de la cor no me lastima no me lastima ¡Vuelve con el humo! ¡Ah! ¡Ve, le rato! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ve, le rato! ¡Ve, le rato, ve, le rato! ¡Los callos! ¡Ve, le rato! ¡Ve, le rato! Ahí vemos el señor que se nos acompañe ¡Ánimo! ¡Por ahí! ¡Acualante de cambio! y el señor ganadero los ganaderas hasta el pan de la gana en la cámara de los carnavales ánimo muchacho para que el cajón reviente hay a la manerina del ganadero dice vamos a la jugada tenemos peligro 1, 2, 3, 4, 5 para agarrar hacia adelante es el culo de la cintura hay lo que vemos se levanta raflando de atrás hacia adelante esto se llama regidor el hombre soportando el castigo un toro que repara un guinete que soporta vamos a ver el desempeño sobre la marcha están cayendo las plásticas y donde está el aplauso por el maquero con Peter vamos a ver vamos a ver chau 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 ¿sad? chau chau